Estoy en la Plaza Independencia, son las 10 de la noche y acaban de llegar ya 100 personas que se sumaron a uno de los tantos operativos que hacen todos los días en distintas plazas de la ciudad para recibir alimento y atención médica de parte de distintas instituciones, iglesias, la universidad, el gobierno. Todos se juntan para poder ayudar a la gente en situación de calle. En el último tiempo, en los últimos cuatro meses sobre todo, se ha visto un incremento importante de la cantidad de gente en situación de calle. En el consultorio tenemos un registro fácil entre 400 a 500 personas. Y en el último mes y medio, hay más o menos de 6 a 7 personas por semana que se incorporan en la situación de calle. Y tiene que ver con gente que pierde su empleo. Carlos Ferretti, estudiante de medicina, está en quinto año y participa acá también ayudando desde otro lado, no solamente repartir comida, sino que el servicio se extiende mucho más. Empezó hace cinco años siendo solo estudiante de medicina. Más la profesora que es un sociólogo, Adriana de Fassi, el doctor Guillermo Funes. Y con los años se fueron sumando chicos de odontología, de sociología y ahora de psicología. Estamos por, primero, si somos sinceros, por la comida. Segundo, por el alimento espiritual. Al menos dos, porque vengo a hacer un curso de la Biblia. Hace menos de una semana, el jueves, a las 5 de la tarde, falleció una persona en situación de calle, cruzando una calle, en el acceso oeste. O sea, todos los años enterramos a alguien y gracias a eso se acuerdan de que hay gente en situación de calle. No se acuerdan porque necesitemos comida. Somos la basura que se tratan de esconder debajo de la alfombra. La Biblia Urbana se dedica a atender a la gente en situación de calle. Traemos alimentos todos los lunes a la Plaza Independencia y los martes a la Plaza de San José. Y lo hacemos desde hace cuatro años y medio. Sea feriado, sea Navidad, sea llueva, truene. Nosotros pertenecemos a la red calle, que es la unión de todos los grupos. Hay algunos que pertenecen a iglesias evangélicas, a iglesias católicas y otras familias que cocinan. Y todos los días de la semana, de lunes a lunes, la gente tiene comida. Las organizaciones lo que hacen es dar de cenar y ayudar a veces también con ropa y otras cuestiones que le tienen necesidades a la gente de cubrir. Y nosotros lo que hacemos es acompañar para hacer los seguimientos en los tratamientos que está la gente. Logramos abrir un consultorio que es como la entrada al sistema de salud y asiste a las personas que están en situación de calle y algunas que en realidad de mucha vulnerabilidad social que por diferentes motivos no llegan al sistema de salud. Lo que hacemos los días lunes es hacer el acompañamiento de aquellos pacientes que están en tratamiento y obviamente hacemos un control de presión en la mayoría de los que lo solicitan o derivaciones ante alguna situación de salud que tienen, de enfermedad que tienen. Tenemos mucha gente que sale, pero bueno, son casos muy puntuales donde se ha hecho un trabajo de mucho acompañamiento. En el caso de la gente de la tercera edad es más fácil porque hay un programa que acompaña a sacarlos de esta situación y a ubicarlos en algunas partes del sistema, ya sea en un hogar o en algunas casas que comparten con otras personas. Creo que el problema más serio está con la gente más joven porque hay un tema de adicción bastante importante también de Deport Medio que no hay tantos programas para abordar la problemática que tienen. Y lo más fuerte que hay en realidad lo que busca la gente es ser escuchada más que atendida. O la atención que busca es contarnos lo que les pasa o sentirse acompañadas de algún lugar.